El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús, Jesús y los suyos tenían ya experiencia de fracaso. En su trabajo evangelizador acababan de dejar Galilea, de donde conservaban algunos recuerdos amargos. En su paso por Samaría no les había querido hospedar. En Jerusalén les esperaban cosas aún peores. Jesús anuncia que al final habrá un juicio duro para los que no han sabido acoger al enviado de Dios. Tres ciudades de Galilea, testigos de los milagros y predicaciones de Jesús, recibirán un trato mucho más exigente que otras ciudades paganas. Hoy se nombra a Tiro y Sidón, y ayer a Sodoma. Los de casa, el pueblo elegido, los israelitas, son precisamente los más reacios en interpretar los signos de los tiempos mesiánicos. Lo que le pasó a Cristo le pasa a la comunidad eclesial desde siempre. Bastantes se llegan a la fe y se alegran de la salvación de Cristo, pero otros muchos se niegan a ver la luz y aceptarla. No nos extrañe que muchos no nos hagan caso. A Él tampoco lo hicieron, a pesar de su admirable doctrina y sus muchos milagros. La libertad humana es un misterio. Jesús asegura que el que escucha a sus enviados, le escucha a Él, y quienes les rechaza, les rechaza a Él y a Dios que le ha enviado. Ese va a ser el motivo del juicio. No valdrá, por tanto, la excusa que tantas veces escuchamos. Yo creo en Cristo, pero en la iglesia no. Sería bueno que la iglesia fuera siempre santa, perfecta y no débil y pecadora como somos. Pero ha sido así como Jesús ha querido ser ayudado, no por ángeles, sino por seres humanos imperfectos. Jesús nos enseña a reaccionar con cierta serenidad ante el rechazo del mundo, que no pidamos que baje un rayo del cielo y destruya a los no creyentes, ni que mostremos excesivo celo en eliminar la cizaña del campo. Nos pide comprensión, paciencia, aunque hoy también nos asegura que el juicio a su tiempo dará la razón. Quien a ustedes escucha, a mí me escucha. Un feliz viernes para todos.